¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La razón de esto la encuentro en un pasaje de una entrevista de Benet que quiero traer aquí a corazón porque me parece muy significativo, en el que él dice, la guerra, en su totalidad y en sus aspectos tanto particulares como locales, es la manifestación de una conducta lo bastante expresiva como para poder ser interpretada haciendo abstracción de las palabras que la acompañan. Un beligerante puede decir una cosa, no necesariamente empujado por las necesidades de la propaganda, y luego hacer otra. En último término, lo que vale son los actos, que en la guerra se explicitan de manera tan rotunda como para valer por sí mismos incluso si desmienten los propósitos más elementales y las razones que todo el mundo da por hueles. Por decirlo de una manera simplista, en la guerra todas las trampas terminan por ser descubiertas. Me parece muy importante este pasaje, repito que no es una declaración verbal, no es un ensayo, en el que queda claro el tipo de interés literario en la guerra. La guerra sería precisamente aquello que es pura acción, donde la palabra y donde la fraseología pierden su sentido porque al final o en definitiva solo importan los resultados. De hecho, esto es algo que explica que nosotros admiremos a personajes de la historia que son verdaderos panayas y que sin embargo fueron extraordinarios guerreros, empezando por ejemplo por Napoleón, ¿no? Un payaso que se convirtió en dueño de Europa y que fue un estratega maravilloso. En definitiva, lo que está diciendo Benet es algo que en realidad en este ciclo tiene mucho que ver. La idea de que la guerra es de algún modo la sustancia de la épica y de la épica en estricto sentido, la épica como la acción pura, ¿no? La acción no disfrazada, repito, de fraseología. En otra entrevista y en otro pasaje hablando de la guerra, Benet dice, la guerra es algo muy material, es el obús, la trinchera, el fango, el cadáver. No es algo muy novelesco, se está más cerca de las ciencias naturales. La idea de la guerra de Benet, pues, es una idea cénida al aspecto accional de la guerra, al aspecto físico y material de la guerra y, por lo tanto, muy suspicada respecto al envoltorio filosológico con que suele rodearse. En este sentido, los modelos literarios de Benet, para hablar de la guerra, son preferiblemente los de los historiadores, sobre todo los historiadores romanos, Tácito, Amiano Marcelino, etc. Y, fuera de ellos, pues, también los historiadores modernos, por supuesto, los grandes cronistas de la Conquista, primero de todos, Bernal Díaz del Castillo, el padre Sigüenza, general del siglo XVI, Cervantes, en cierto modo, Bosué, francés, la Biblia, en algunos de sus pasajes, y un libro extraño, que para Benet fue muy importante y que aprovecho para recomendar vivamente, que es de un historiador medievalista inglés, Sir Steven Ransman, que no sé si lo pronuncio bien, se dedrea Runciman, pero es Krebs Ransman, que tiene un libro maravilloso, La caída de Constantinopla, 1453, una crónica de ese hecho. Está publicado por Reino de Redonda, editorial de Javier Marías, y es un libro que influyó muchísimo también en Benet. Los modelos de Benet, pues, son sobre todo historiadores, precisamente porque se ciñen, o cronistas, porque se ciñen a los hechos, sin intentar buscar explicaciones, razones, ni ideológicas, ni sentimentales, ni de ningún tipo. Repito, una fascinación por la guerra en su sentido material, de pura acción, mucho antes que como metáfora de algún tipo de mal, o de dialéctica, o de cualquier cosa que se quiera pensar. Para pensar sobre este tema, en realidad, estoy muy contento de dar esta charla, pero quien tendría que darla es Nora Catelli, conocedora como nadie de la obra de Juan Benet, y autora de un libro magnífico, específico sobre el tema que hoy trato, y sobre el tema que trata este curso, que es este, Juan Benet, Guerra y Literatura, publicado por Libros de la Resistencia, en el 2015. A quien quede más o menos interesado por esta charla, o no del todo disuadido por esta charla, le recomiendo mucho también la lectura de este libro. Por otro lado, me interesaba plantear qué tipo de relaciones tiene este libro con los que forman parte de este ciclo. Y creo que tiene interés decir que la conexión más directa de este libro con los del resto del ciclo, la tiene con un libro de que creo que se ha hablado ya, que es el libro de Mario Vargas Llosa, titulado La guerra del fin del mundo. No porque Benet admirara esta novela, que leyó y desdeñó, por razones que a lo mejor digo, sino porque esta novela, como habrá quedado claro en la charla que dio Domingo Ródenas, está basada, enteramente basada, en un libro absolutamente admirable, que son Los Sertones, de Euclides d'Acuni. Es un libro clásico de literatura brasileña, escrito en portugués, un libro sorprendente, adictivo, absolutamente insólito, un trabajo periodístico que se convierte en una especie de gran relato épico de unas guerras religiosas, que son las que glosa la guerra del fin del mundo, pero con una prosa que no tiene nada que ver ni de lejos con la de Vargas Llosa. Y sí, en cambio, tiene que ver mucho con la de Benet, que siempre ha reconocido, y lo reconoció cuando Euclides de Acuña no había sido leído por nadie y todavía no había estallado en España el boom de la literatura latinoamericana. Él siempre fue un gran defensor de este autor, al que descubrió azarosamente hallándose en Galicia, teniendo que tratar con el ingeniero de obras, como es sabido, y tuvo que tratar con obreros gallegos que no lo entendían bien, y entonces decidió aprender un poco de gallego, pidió consejo, y se encontró con que alguien, no sé si a ver quién, le recomendó esta novela, que él leyó con absoluta fascinación y que le influiría no solo para aprender un poco de gallego, sino porque en aquel tiempo estaba ahí concibiendo ya su primera novela, Volverás a Región, y encontró en Euclides de Acuña un modelo tanto de prosa como un modelo de cómo ganar una guerra. Una guerra de religión en este caso, pero una guerra que además tiene bastante guerra civil, porque como les quedaría claro en la charla de Domingo Ródenas, esa guerra del fin del mundo de la cara de la Vázquez Llosa fue una rebelión de campesinos iluminados que resistieron sucesivos empates del gobierno militar, empates militares, profesionales, del gobierno brasileño, con una especie de talento y de furia absolutamente insólitos. Lo insólito también es como Euclides de Acuña, y esto le fascinó a Benet, empezaba su gran crónica de esa guerra, describiendo muy pormenorizadamente el paisaje de los Sartones, donde se desarrolla la acción, con términos muy precisos de la geología, el era ingeniero, como Benet, y con una especie de concreción muy material del escenario, que es sobre todo lo que encantó a Benet. Supongo que también le encantaría la personalidad de Euclides de Acuña, que no sé si Domingo les llegaría a contar que era un personaje insólito, que además tuvo una muerte, no me resisto a contarlo, aunque yo lo había encontrado ya, porque es un caso absolutamente único. Él estaba casado con una mujer bastante licenciosa, y en sus frecuentes ausencias, esta mujer quedó por dos veces embarazada de otro hombre, cosas que pobre Euclides aceptó con más o menos deportividad, hasta que la mujer, harta, directamente se fue a vivir con ese otro hombre, que por cierto era militar. Euclides entonces, en un arrebato de celos, fue armado de una pistola a vengar y a matar a la pareja, entró a la casa, estaba la pareja con el hermano del amante, Euclides disparó todas las balas que tenía, con tal suerte que mató al hermano, y aunque alojó dos balas en el cuerpo de... ahora no me acuerdo el nombre del tipo, no lo mató y el otro sí, que era un experto tirador, le tiró y lo mató. Murió el pobre Euclides de Acuña, por lo tanto, como marido cornudo y fracasado como vengado, pero lo más terrible de estas anécdotas es que el hijo de Euclides de Acuña, el segundo hijo de Euclides de Acuña, que se llamaba igual que él, alimentó toda su vida, alimentó toda su vida en un enorme rencor contra el asesino de su padre, y llegado a cierta edad, se prodilló de una pistola, fue a buscarlo, lo encaró y también le disparó. Le dio, recibió otros dos disparos, el tal, no me acuerdo cómo se llama, que es la lástima que tengo aquí, os lo voy a decir, porque es verdad que el tipo merece que sepamos su nombre, se llamaba Dilermando de Asís, Dilermando de Asís, y este Dilermando de Asís, que entre tanto se había convertido en una especie de campeón de tiro, le disparó al hijo de Euclides de Acuña en defensa propia, y de nuevo lo mató. Es decir, que hay dos Euclides de Acuña, padre e hijo, que murieron de manos del mismo hombre, que a su vez tenía en su cuerpo cuatro balas, dos de cada uno. La anécdota es tan absolutamente literaria y extravagante que es casi irresistible contarla cuando uno se entera de ella. Pero bueno, todo este rollo venía a cuenta de que, por favor, si tienen alguna vez ocasión, mucho antes que leer a García Márquez, a Vargas Llosa, a quienes les dé la gana, lean esta novela absolutamente maravillosa, de no fácil lectura, pero un libro absolutamente apasionante y fascinante, que repito, quizás sea el precedente, más directo y más plausible de la concepción, tanto de la prosa como de la épica de Benet y el modo en que la desarrolló el suelo. Así pues, sería La guerra del fin del mundo, digamos indirectamente, la novela que contactaría más con Volverás a Región, que por otro lado, como se sabe, es una novela sobre la guerra civil, y la guerra civil es una modalidad de guerra muy particular, en realidad es una guerra muy distinta a la guerra entre dos países, sí, entre dos países. En este ciclo creo que entre las novelas de guerra de las que se trata, desde la guerra civil solo hay una, que por cierto tengo que reconocer que no he leído, y quiero leer, que es incerta de gloria, pero las otras dos, que podrían ser hasta cierto punto consideradas guerras civiles, lo son de un modo no canónico, como son las guerras revolucionarias de México, en los de abajo, y en la guerra del fin del mundo, que es una guerra de religión, entre dos zonas de un país, pero no es propiamente, o en rigor, lo que entendemos por una guerra civil. Y digo que la guerra civil es una modalidad muy particular de la guerra, porque, como es sabido, es una modalidad especialmente cruel. A propósito de esta, decía Beret en otra entrevista, la guerra civil es la guerra donde entran todas las posibilidades, donde se dan todos los casos. Lo que ocurre es que la guerra civil española tiene un aspecto de guerra ideológica, y las guerras ideológicas siempre son una lata. Los motivos no son los de luchar por el progreso en contra del pasado, ni es el marxismo contra el fascismo, eso es la pintura, el barniz final, la energía que se disipa en una guerra civil, de las características como fue la nuestra, no se ha explicado desde un solo ángulo, desde una única perspectiva. Es decir, hay dos cosas que considerar en la narrativa bélica, entre comillas, de Benet. Una es su fascinación por la guerra como fenómeno antropológico constante en la historia, que le llevó a innumerables lecturas sobre todo tipo de guerras, empezando por la guerra estadounidense, de la que fue un gran novelista, Follner, que fue el autor más admirado por Benet, como es sabido, y el que más le influyó sin ninguna duda. Y luego está su interés por la guerra civil española, de la que él fue, por otro lado, testigo directo, siendo amigo. Antes de eso, decir que la guerra civil española ha sido, dentro del siglo XX y quizás después de la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, acaso una de las guerras más tratadas literariamente y una de las guerras más emblemáticas del siglo XX. Todos sabemos el gran potencial simbólico de todo tipo que en toda Europa y en todo el mundo adquirió la guerra civil española. El interés de Benet por la guerra civil española se desarrolla en un momento en que la narrativa española carece de modelos para enfrentar el recuento de esa guerra. Los modelos venían del extranjero, quizás la novela más famosa sobre la guerra civil española fuera de España sea tocando unas campanas de Hemingway que no es una gran novela sobre la guerra civil aunque es una novela sobre la guerra civil española que ha tenido razonable, o sea, justificado éxito pero sí hay que decir que en los años 60 después de 20 años en que todo acercamiento a la guerra fuera de carácter ideológico y básicamente hecho desde el bando ganador en los años 60 en España cuando ya llevábamos 20 y pico años de posguerra se empezó a abrir un poco la un poco la permisividad con el tratamiento de la guerra y empezó a ser tratada de un modo cada vez más crudo y más directo. No quiero decir es importante hablar de esto en el contexto de la novela de Benet no quiero decir que la guerra estuviera ausente en la narrativa española lo estuvo presente desde el principio. Siempre la guerra como trasfondo tácito o explícito está en toda la narrativa de la posguerra española desde el Pascual Duarte que aunque está fechado en días antes de la guerra no se explique es una novela que de algún modo trata sobre la guerra sobre la pura violencia de la guerra hasta por supuesto las novelas de Delibes hasta nada de Carmen Laforet por supuesto toda la narrativa que es falangista es decir la guerra civil el realismo social tuvo siempre digamos como una especie de clave de lectura en la cual se identificaba de algún modo la guerra no tanto como acción bélica pero sí como las consecuencias de la guerra como el telón de fondo de toda la narrativa cosa por otro lado que difícilmente podía ser de otro modo tratándose de una guerra que tuvo un impacto tan impresionante sobre sobre la sociedad española pero lo que vengo a decir es que en los años 60 las autoridades más abrieron digamos o la censura permitió abordajes de la guerra menos ortodoxos menos 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 afines a la cultura oficial y tenemos una secuencia hacia finales de los 60 una secuencia bastante portentosa de novelas que tratan de la guerra como por ejemplo Tres días de julio de Luis Romero del año 67 Las últimas banderas de Ángel María de Lera también del año 1967 dos novelas concretamente sobre el estallido de la guerra civil y sobre la resistencia de Madrid luego están dos novelas que tratan la posguerra de un modo muy crudo como son Cinco horas con Mario de Belibes y El tragaluz la obra de teatro de Antón Buero Vallejo y luego una de las grandes novelas sobre la guerra civil española que es en el año 69 San Camilo 1936 una novela de Camilo José Cela sobre los cuatro días en que estalla la guerra en Madrid esto ocurre repito hacia finales de los 60 que es precisamente cuando cuando Benet emerge como escritor emerge con Volverás a Región que es una novela sobre la guerra de hecho toda la narrativa de Benet tiene también la guerra como telón de fondo y las consecuencias de la guerra como telón de fondo y es una narrativa en definitiva sobre el tema de la ruina el tema de la ruina asociado en su caso como el de Follner alterna de la derrota y de una guerra fratricida como fue la guerra civil pero lo interesante es ver que digamos que como escritor el proyecto narrativo de Benet muy asociado desde el principio al asunto de la guerra civil española en el que es omnipresente muy asociada a este asunto sin embargo emerge repito en un momento en que la guerra civil empieza a ser un tema recurrente en esta narrativa desde muchas perspectivas digo esto porque Benet en cierto en cierto modo ante los tratamientos de la guerra civil por parte de toda suerte de escritores tanto nacionales como extranjeros exiliados o viviendo en España durante toda su vida concibió el proyecto de escribir una novela sobre la guerra civil que contestara a todas las demás es decir él nunca se sintió satisfecho con las versiones de la guerra civil que se dieron por doquier y nunca estuvo satisfecho precisamente por lo que he dicho antes porque la guerra civil para Benet fue sobre todo una guerra y para Benet una guerra son actos acciones y por lo tanto la dimensión militar del conflicto para Benet siempre fue decisiva y le irritaba el que el conflicto fuera el escenario el que el conflicto fuera el pretexto para una historia de amor para una consideración de ética o para algún tipo de lectura ideológica de las partes enlizas es decir para Benet y por las razones que he dicho anteriormente la guerra sobre todo eran actos eran acciones y estas acciones en el contexto de una guerra son acciones militares y sin un detalle sin un relato detallado de esas acciones militares todo lo que se dice sobre la guerra pues es de algún modo anecdótico o no sustancial esta fascinación de la guerra por Benet me he ido un poco por las ramas viene repito del hecho de que él fue un niño de la guerra sabéis que este calificativo lo empleó García Hortelano para hablar de la generación del 50 generación de gente nacida en los años 20 que no participó activamente en la guerra civil española pero que la vivió siendo niño y muchas veces sufriendo las consecuencias directas o indirectas ya sean económicas o familiares de esa guerra Juan Benet fue un caso él era hijo de un abogado de una burguesía media madrileña y en los primeros días de la guerra civil teniendo Benet nueve años su padre fue arrestado por unos milicianos republicanos y fusilado en una de estas ejecuciones sumarias casi todas movidas por venganzas personales que digamos que resuciaron tanto los primeros meses de la guerra por los dos bandos y que en el caso del padre de Benet que era un abogado que trabajaba para determinados empresarios pues seguramente alguna conexión es imposible él nunca supo la razón de que lo mataran pero es muy fácil que fuera algún tipo de vendeta personal la cuestión es que la madre de Benet ocultó a sus hijos o por lo menos a su hijo pequeño que era él no sé si era él ocultó a sus hijos la muerte de su padre les dijo que se había ido que estaba no sé de dónde y de hecho Benet tuvo conocimiento de esa muerte al final de la guerra ya con 12 años y por lo tanto fue un hecho no tan traumático como pudo haber sido entre tanto Benet que había conocido la estallida de la guerra civil en Madrid huyó con su familia un intento de instalarse en Italia o en Turquía creo que fue fracasó se trasladó a Sicilia y desde allí volvieron a San Sebastián que era zona ya nacional y vivió por lo tanto la segunda parte de la guerra y el final de la guerra en el bando nacional él siempre dice que de la guerra le quedaba el recuerdo de las dos partes a ver si lo veo con sus propias palabras sí dice creo que lo que más me influyó fue la guerra civil que me sorprendió a los nueve años verse separado de los padres vivir las dos España y por una de esas paradojas de la vida desfilar en Madrid con los pioneros de Lenin y ver luego en San Sebastián el desfile de los farangistas que habían conquistado Kant esta dualidad de la guerra vista por un niño que no comprendía sus motivaciones ideológicas digamos que fijó mucho la idea de la guerra de Benet que por otro lado contaba una anécdota muy divertida conforme a la cual él y su hermano se han considerado durante mucho tiempo responsables de la guerra civil lo cuento porque es muy muy entretenido y es muy característico del humor de Benet él dice de nuevo en una entrevista dice recuerdo que durante tres años creía que la guerra la habíamos desatado mi hermano y yo mi padre nos había regalado unas pistolas de juguete que se llamaban Brownie y que hacían furor en Madrid con 50 cartuchos cada uno nos subimos a la terraza del chalet en que vivíamos a pegarnos tiros escondidos detrás de las chimeneas esto era en la calle Abascal la que ahora se llama Sanjurjo al lado al aire libre supongo que ya no se llama Sanjurjo entre paréntesis no sé si se llama de nuevo Abascal pero que ya sabe al lado al aire libre estaba el bocacho un baile de moda figúrate que habían asesinado a Calvo Sotero tres días antes nuestro tiroteo causó una gran conmoción en el vecindario llegaron coches de los guardias de asalto con gran ruido y aparato y todo el barrio estuvo toda la noche poco menos que en pie de guerra dos días después fue el 18 de julio y mi hermano y yo empezamos a reprocharnos y a crearnos que aquello lo habíamos armado nosotros luego nos llevaron a Italia y estuvimos tres años convencidos de que habíamos provocado la guerra cero bueno la anécdota si no es cierta ventrobata y en cualquier caso de un modo muy humorístico habla de cómo ciertos traumas infantiles pueden marcar la vida de un adulto y sin duda estas y otras posibles anécdotas marcaron muy profundamente a Benet que siempre quedó repito fascinado por el hecho de la guerra en sí del hecho de que digamos dos comunidades peleen a muerte y ese interés lo mantuvo siempre lo contaba muchas veces lo mantuvo siempre con gran decepción cada vez que acudía a algún tipo de relato sobre la guerra civil de hecho cuando en los años 60 y 50 empezaron a distribuirse en España cada vez lentamente las obras de historiadores sobre todo extranjeros o en los sajones que contaban la guerra civil a Benet siempre le parecieron insatisfactorios esos relatos y de hecho a partir de cierto momento él se propuso algún día algún día hacer un o sea contar la guerra civil tal como él creía que debía contarse y precisamente de ahí surge muy tardíamente dentro de su trayectoria el proyecto el proyecto inacabado hay que decirlo de antemano de rumbrosas lanzas un proyecto escrito no sólo para contar de una vez por todas del modo que según él había que contar la guerra civil española sino también un proyecto escrito contra todas las otras novelas sobre la guerra civil española que se habían publicado y que él había leído y estirando el hilo yo diría que en cierto modo es un proyecto escrito contra las novelas de guerra tal y como suelen pasar por tales es decir contra la guerra utilizada como pretexto de un texto que termina tratando de otras cuestiones de dramas humanos de dramas de conciencia de dramas éticos de cualquier naturaleza pero que no se ciñen a lo que para Benet insisto una y otra vez eran la sustancia de la guerra que eran las acciones militares las acciones de los combatientes que no dejan lugar a la frasología que las rodea los hechos los hechos y los hechos la obsesión de la guerra por la guerra civil de Benet lo llevó no solo a acumular infinitas lecturas sobre ella sino tan pronto como se murió Franco y se hizo y se abrió la permisividad para tratar de ella publicó un pequeño ensayito por encargo en la galla ciencia en una serie de la que algunos más mayores os recordaréis una serie que fue popularísima en los años 70 que se titulaba ¿Qué es? a la manera de los libros francesos ¿Qué es? no sé el partido comunista ¿Qué es? La guerra civil española o ¿Qué fue? No me acuerdo y Benet asumió el encargo muy gustoso el encargo de contar qué fue la guerra civil española no fue el relato de la guerra civil que él se proponía hacer pero sí fue un intento de análisis de la guerra civil española que ponía en evidencia su conocimiento muy pormenorizado de los de los hechos de esa guerra y no sólo eso sino las teorías que a lo largo de muchos años de estudio él había digamos cultivado y consolidado acerca de la guerra civil española creo que es pertinente centrar sobre todo una de las teorías de Benet que cuando él la formuló era muy era bastante peregrina y desde luego no tenía ningún consenso entre los historiadores más confiensuros creo que con el tiempo se ha ido abriendo poco a poco paso no gracias a Benet sino seguramente porque es una evidencia que se va deduciendo de los análisis de la guerra y que para mi sorpresa vi reflejada con bastante fidelidad en una película por lo demás llena de efectos sobre sobre lo que es puede ser una lectura de la guerra civil que es Mientras Dure la Guerra la película de la menina que se estrenó creo a finales del año pasado pues bien para mi sorpresa yo que fui a ver esta película lleno de prensiones sobre todo por el tratamiento que podían dar a la figura de un amuno que por cierto es bastante bastante aproximado pero lo que me sorprendió en esta película y me explayo porque creo que fue tan popular la película que presumo que muchos de los que que me estáis oyendo la visteis lo que me sorprendió es que el relato de la guerra vivida por un amuno estaba digamos como trufado por un correlato que era el de como Franco se consolidó dentro de los militares rebeldes como líder de los militares rebeldes no sin resistencias internas y como en un momento dado en un momento dado esto en la película queda digamos dicho de un modo casi exageradamente explícito como en un momento dado Franco que tenía por misión sobre todo entrar en Madrid y por eso renuncia recordáis en la película renuncia y acudir en auxilio de los de los militares atrapados en la caza de Toledo en un momento dado sorprendiendo a propios extraños cambia de estrategia se va a Toledo a redimir a los a Alcázar y desdeña en un momento en que era muy probablemente hubiera conseguido entrar en Madrid desdeña entrar en Madrid que todavía tardará dos años más en ser conquistado él es una escena en la que él está en el avión y él lo ve claro él dice en un momento dado si ahora ganamos y técnicamente el bando nacional digamos tuvo muchas oportunidades para aplastar al republicano en los primeros meses de la guerra a pesar de algunos reveses importantes como la de Guadalajara pero si 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 el bando republicano perdón el bando nacional hubiera vencido los pocos meses de de pronunciamiento dado que como se ve también en la película la causa no era ni abiertamente monárquica ni mucho menos farangista sino la causa era como salvar a la república y la bandera republicana fue también la bandera de los elevados durante varios meses esto también queda reflejado en la película él en la película hay un momento dado en que Franco entiende que lo que a él le conviene es alargar la larga afianzar su poder matar al mayor número de enemigos posibles es decir hacer una limpia lo más radical posible de enemigos de modo que cuando cuando finalmente el la guerra la guerra terminara su poder fuera indiscutible indiscutido e indiscutible y el enemigo estuviera completamente aniquilado para eso la guerra se habría alargado dos años más con una serie de estrategias militares que para muchos analistas de la guerra en muchos casos fueron geniales y en otros casos desastrosas por los dos momentos pero la idea de Benet formulada muy explícitamente en su relato de la guerra del año 76 que fue la guerra civil digamos avanza con casi 40 años de antelación a lo que queda reflejado en la película de la guerra que es la idea de que la guerra civil fue una guerra en buena medida alargada es decir que las operaciones de la guerra civil son un poco en buena medida a pesar de restarles para nada su dramatismo y su importancia y su trascendencia pero son operaciones de entretenimiento de una guerra que podría haber terminado antes y que se prolongó precisamente para mayor daño del enemigo vencido esta es la tesis tesis que no defiende Juan Benet sin bastantes dudas pero es la tesis digamos la lectura a la que se inclina Juan Benet en su repaso de la guerra y tiene interés traer la colaboración aquí porque en su momento fue una lectura muy contestada y que produjo muchísimas sorpresas y sobre todo lo que produjo sorpresas es un año como el 76 que el relato de la guerra que hacía Benet fuera un relato militar casi completamente abstraído de consideraciones ideológicas es decir que él dijera que Franco era un personajillo no tenía nada que ver y que él dijera que además que era un mal militar no tenía nada que ver con el hecho de que como militar sí entendió muy bien el interés estratégico de alargar la guerra y esta especie como de guerra de guerra hinchada iba completamente contra el sustrato épico de la guerra por estos bandos es decir que fue de algún modo leído con consternación y alarma respecto a lo que había sido el relato oficial y lo sigue siendo en buena medida el relato oficial de la guerra civil española el relato ya se vea desde el lado nacional o bien de una crozada gloriosa o bien de una no menos gloriosa resistencia de los republicanos contra el ímpetu de los nacionales y sus anillados fascistas de nuevo pues y por eso me he distraído explicando esta cuestión de nuevo pues el interés de la guerra o la la necesidad de contar la guerra siempre en clave militar como como premisa fundamental para contar la guerra en efecto todo lo demás es cháchara repito ideológica o ética o dramática o sentimental volvemos entonces a ese niño fascinado por la guerra civil que cuando quiere ser escritor opta digamos por como es sabido Benet es un escritor que inventa un territorio propio inventa región una especie de correlato mítico o legendario de España que es España y no es España es un correlato es un paisaje y un país inspirado en las sierras del Bierzo en las sierras de León donde Benet estuvo varios meses creo que años pero muchos meses trabajando como ingeniero haciendo un embalse que hoy lleva su nombre y allí tuvo que vivir una España muy rural una España en la que las huellas de la guerra estaban muy presentes porque el frente allí había sido muy muy violento él residía en un pueblo cerca del cual había un túnel que había sido hecho por los prisioneros republicanos y digamos en el momento de buscar un escenario para su narrativa que es una narrativa que desde el principio discurre sobre el tema obsesivo de la ruina de la ruina del humano no la ruina material sino la ruina material ética y de todo tipo del humano pero asociada por supuesto también a la derrota al lado funesto del destino siempre con una especie de eco bélico en trasfondo pues esos digamos en el momento en que su narrativa surge que es precisamente en los años en que él está trabajando como ingeniero en este paisaje él llega un momento en que por un interés casi de economía es decir para tener más libertad hace como tantos escritores como su aborado Follner como a su modo Perciba Márquez con Macondo o Juan Carlos Sonetti con con Santa María dos novelistas por cierto no por casualidad también muy ligados muy fascinados por Follner y muy fluidos por él pues bien él inventa la región y región el paisaje de Benet el espacio mítico de la narrativa casi completa de Benet es un espacio en el cual todos los dramas que tienen lugar tienen relación con una guerra pasada que tiene muchísimo que ver con la guerra civil española y en la que los destinos que se ilustran en la narrativa y los discursos que tienen lugar en ella están siempre relacionados con la experiencia de derrota y de ruina que trajo ese conflicto eso es lo que digamos que si hay una palabra clave en la narrativa de Benet hay dos una es la ruina como la experiencia fundamental que él digamos no ve y la otra sería junto a la ruina sería la traición pero ahí me he tenido un beringenal y evito grosar la razón pero la traición es otro asunto cardinal en la obra de Benet y el tercero estaría ligado a la guerra civil y el tercero me he olvidado perdonad pero quería decirlo y por me haber metido el de la tradición se me ha ido al santo del cielo y a mí surgirá pero la narrativa de Benet digamos que tiene mucho que ver con la ruina asociada a la guerra civil en cualquier caso ninguna de las novelas anteriores de Benet o sea ninguna de las novelas anteriores de Rimblosas Lanzas es una novela que él hubiera llamado una novela sobre la guerra civil aunque la guerra civil repito ya desde Volverás a Región que es su primera novela y seguramente la más emblemática la guerra civil está omnipresente pero no está como 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 relato épico y no está mucho menos como relato militar y repito Benet tuvo siempre un concepto restringido de lo que era la narrativa de guerra que era una narrativa que tenía los hechos militares los hechos de guerra como sustancia y entonces digamos que su proyecto de escribir sobre la guerra civil al principio ya hemos visto que la novela no le parece un género muy adecuado para eso al principio fue el proyecto de hacer una historia militar de la guerra civil o sea durante muchos años mientras era novelista Benet fantaseó con la posibilidad de escribir una historia militar de la guerra civil para lo cual amontonó centenares y centenares de libros creo que su biblioteca sobre la guerra civil y no solo sobre la guerra civil sino sobre hechos militares es decir su biblioteca sobre asuntos militares era enorme como era enorme también su conocimiento de la guerra en todos los en todos los paisajes y en todas las épocas del mundo repito sobre todo en los cronistas y en los en los narradores en los historiadores romanos pero hay un momento dado que el material que ha acumulado Benet sobre la guerra civil es tan grande y las dificultades de hacer un relato sesudo y bien ponderado de la historia militar de la guerra civil es tan complejo exceda hasta tal punto su su facultad como narrador ahora ahora me acuerdo de lo que me había olvidado antes he dicho que uno de los elementos básicos de la narrativa de Benet era la ruina y el otro sería que no es tanto un tema como un método de Benet la penumbra es decir a Benet como un narrador le interesa lo incierto le interesan las zonas del humano que no aparecen claramente claramente iluminadas lo que se llama la penumbra ¿no? y entonces digamos que para él la novela es digamos y la literatura en general es es insustituible como método del hombre adentrarse en aquellas zonas del conocimiento que no son objetivables que no son científicas que son claras él que tenía formación científica formación de ingeniero siempre pensó que la literatura tenía que desmarcarse nítidamente del espacio cada vez más amplio que ocupaba la ciencia y centrarse precisamente en esos territorios de penumbra que sólo se podían iluminar a través de él y como vemos dada su concepción de la guerra una historia militar de la guerra civil no es un asunto de penumbra la historia militar de la guerra civil es algo que tiene que tener en la que tendrían que reflejar una serie de hechos incontestables que son acciones militares y por lo tanto su proyecto de escribir una novela sobre la guerra civil española estuvo asociado desde el principio a la idea de escribir una historia militar de la guerra civil española en un momento dado desbordado por la cantidad de información acumulada y sobre todo estimándose justamente incapacitado para coordinar todos esos saberes y todos los talentos que supone hacerlo que son los talentos del historiador más que los del novelista opta finalmente por escribir una novela y opta finalmente como no estamos en en la última década de su vida opta por hacerlo en el escenario que le es familiar y que le es propio en región donde él intenta reproducir una especie de guerra en miniatura en la que digamos pueda contarse con todo detalle lo que él entiende que es la sustancia de la guerra una operación militar lo que narran los varios libros de que se compone Rumblosas Lanzas es una campaña militar una campaña militar campaña de Marcerta de los republicanos contra los nacionales en la que en la que los republicanos van a salir esto se sabe desde muy pronto claramente derrotados pero donde como sostiene Benet la guerra digamos muchas veces empezada la acción las motivaciones quedan atrás y lo único que queda es la lucha del hombre por ganar por ganar es decir queda el combate queda la batalla entonces lo que queda en la guerra es una especie de épica de la derrota de una especie de mando militar que sabe que se hace se aboca a un desastre pero que entiende no solo que hay cierta nobleza en ese desastre sino que no le queda otra opción que resistir y largar mejor dicho ¿no? entonces lo que se intenta es una campaña militar que define que describe con todo por menor y para eso lo describe con todo por menor que más de 20 años después de haber nacido región como espacio legendario de su narrativa Benet se siente impelido como ingeniero que es a levantar el mapa de región que consta que región no es tanto un país como una región o sea no es tanto en realidad región es España no es España no es un país cerrado sino que es una zona de España indefinida entonces hace lo que tenéis ahí atrás esto es marcado de aquí por eso me he puesto en este ángulo es el marcado el mapa de región que Benet se vio digamos impedido a escribir cuando se propuso escribir una campaña militar en la región este mapa él impuso que fuera acompañando siempre a las ediciones de su novela y por lo tanto si quien no tenga herrumblosas lanzas cuando lo compre la novela se encontrará que tiene el mapa levantado con todo detalle del escenario geográfico y geológico donde tiene lugar todos los hechos que Benet narra en su novela por lo tanto lo que tenemos es esa necesidad de concreción esa necesidad de no adentrarse como había hecho antes en la penumbra sino adentrarse en un espacio perfectamente iluminado que es el de el de un escenario militar y las campañas que es el que hay tanto que se necesita repito un mapa una cartografía donde el lector pueda hacer un seguimiento puntualísimo de todos los hechos y por lo tanto una reconstrucción lo más plástica posible de esos mismos hechos por lo mismo Errumplosas lanzas de algún modo no es una novela canónica no es ninguna de Benet y casi ninguna de este curso casi ninguna novela es canónica excepto algunas del XIX porque la novela se caracteriza por escapar continuamente a su propia definición pero digamos que Benet muy pronto entiende que la forma de contar lo que él quiere contar tiene más que ver con las crónicas como que es la crónica de los viejos historiadores o de los cronistas indias que con la novela que es un género en el fondo muy sentimental un género nacido para contar no tanto hechos bélicos sino hechos íntimos porque la novela moderna es un dispositivo retórico diseñado para adentrarse precisamente en las zonas de la intimidad de la penumbra del humano es decir generalmente lo interno la épica la épica homérica que tiene la guerra por supuesto como eje no tiene mucho que ver con la novela aunque está en los orígenes de la novela y tampoco la crónica los historiadores aunque sus relatos sean tan apasionantes como una novela y puedan leerse como novelas dado el carácter unívoro de la novela sin embargo los relatos de los historiadores y de los cornistas tampoco son propiamente novelas la novela es Madame Bovary la búsqueda del tiempo perdido la novela es luz de agosto de Follner por hablar de modelos para para Menet pero en los que la guerra puede ser en el mejor de los casos un trasfondo nunca la sustancia y por lo tanto muy pronto Orrumbosas Lanzas se convierte adopta mucho los aspectos de una crónica es decir donde las vicisitudes internas de los personajes aunque de algún modo están contadas no tienen un peso sustancial dentro del relato que es un relato sobre todo de estrategias y de hechos dejados esto lo comprendió muy pronto Benet y de algún modo marca la singularidad de las rumbrosas lanzas en el conjunto de su narrativa aquí me permito una digresión que considero importante Benet había hecho novelas que pasaban muchas de ellas por muy difíciles novelas calificadas en algunos casos de líricas en otros casos de metafísicas o filosóficas novelas digamos muy poco narrativas pero digamos no porque no porque contaran hechos hechos sino muy poco narrativas precisamente porque se adentraban en territorios de especulación que dejaban a los hechos de lado ¿no? El proyecto narrativo de Benet que surge con Volverás a Región tiene una cumbre clarísima que es Saúl Ante Samuel su novela sin duda más difícil y también sin duda su mejor novela una novela prodigiosa esta especie de novelas que mucha gente no ha leído porque son muy difíciles de leer tienen una dificultad equiparable a la que puede tener La muerte de Virgilio de Herman Bloch y sin embargo es una novela absolutamente extraordinaria absolutamente extraordinaria que llevó ocho años de trabajo a Benet pero que pero que lo dejó exhausto es decir Benet que no era un escritor profesional entendió que la cantidad de energía puesta en un proyecto de esa naturaleza no lo iba a repetir en su vida de otras cosas porque nadie lo obligaba a escribir y no tenía ninguna necesidad de hacerlo y por lo tanto a partir de Seúl Ante Samuel novela publicada creo que en el año 81 o 82 no recuerdo bien y que encima pasó prácticamente desapercibida porque casi nadie casi nadie encajó esa obra en un momento dado los primeros 80 de España en que los rumos literarios y las preocupaciones de la gente en la recién nacida democracia estaban en muy otro lado Benet no solo fatigado sino también decepcionado por la decepción de su obra emprende otra etapa nueva en su trayectoria que viene marcada además por un hecho que en su día fue escandaloso que fue el que Benet se presentara al Premio Planeta y quedara finalista una novela en el aire de un crimen que fue por supuesto dado que era un finalista del planeta la novela que más vendió que más beneficios le reportó y que más leída fue entre las filas aun sin serlo mucho es también la novela entre comillas más comercial escrita además como una especie de reto a sus amigos que le decían que él era incapaz de escribir una novela normal entonces él se puso y en cuatro meses escribió el aire de un crimen que no deja de ser una novela muy de Benet pero digamos que tiene un grado de penumbra un poquito más esclarecido que el de las otras la cuestión es que a partir del Saúl Antisamuel Benet hay un cambio de resante en su narrativa Benet ha alcanzado una cumbrex que sabe que no que ya una vez alcanzada no va a intentar superar ni mucho menos repetir y por lo tanto su narrativa entra en una especie de impas en la que hace o bien pequeñas variaciones sobre el mismo tema como es su novela en la penumbra la última novela de Benet en la que digamos retoma viejos temas pero en un formato menor o bien una novela paródica bufa como es en el estado y la mayor parte de la obra tardía de Benet queda ocupada por rumplosas lanzas que como hemos visto no es un proyecto en origen novelesco y que es un proyecto que cuando se asume él mismo como novela muy pronto se convierte en otra cosa o en una variedad de la novela que es la crónica histórica que es digamos una variedad colateral de la novela clásica luego Benet digamos asume el proyecto de las rumplosas lanzas dentro de una especie de escepticismo que fue muy correcido en el final de su obra porque digamos que él había perdido un poco el nervio el nervio del narrador dispuesto a pelearse infinitamente con el texto rumplosas lanzas como novela como novela digamos en conjunto se resiente de esto se resiente de esto sobre todo porque fue una novela inacabada inacabada porque él para obligarse sabiendo que se metía en un proyecto complejo y largo para obligarse decidió publicarla por entregas la novela la decidió el proyecto lo dividió perdonar en libros entonces publicó en el año 82 los libros 1 y 6 este primer volumen luego en el año 84 publicó el libro 7 que es este volumen luego en el año 88 creo o más tarde 89 publicó los libros 8 y 12 que es este volumen el tercero que publicó en vida y a partir de ese momento eso fue en el año 86 y a partir de ese momento Benet aquí todavía faltaban 6 años para que muriera entra en una especie como de escepticismo total sobre su proyecto sobre el que se ha especulado mucho es decir se cansa un poco de lo que está escribiendo y aquí yo creo que tiene interés no sé si para el tema nuestro pero sí para la historia literaria española hablar de por qué Benet abandona su proyecto que por cierto continúa continúa tardíamente con los libros que dejó inéditos y que no terminó y que se publicaron póstumamente en la primera edición íntegra de los librosas lanzas que es esta que aparecida pues nada pues no lo sé aparecida póstumamente en el año 99 no, 98 es decir ya varios años después de muerto Benet digo esto y antes siempre que se habla en una novela inacabada uno sale diciendo bueno pues no lo veo decir que eso no se hace en el siglo XX donde buena parte de las grandes novelas del siglo son inacabadas como el nombre sean atributos de Musil el castillo de Kafka o incluso la búsqueda del tiempo perdido pues es una decisión arriesgada es decir que lo inacabado parece una condición casi de la gran obra del siglo XX pero en el caso de Benet yo diría que para quien no se ha atrevido o bien ha fracasado en el intento de leer a Juan Benet yo recomendaría sin duda sin duda empezar por El Rumbos de Slanzas que a pesar de su extensión me parece no solo la novela más amena de Benet la más legible en un sentido digamos muy trivial de la palabra sino también una novela que a pesar de eso contiene algunas de sus mejores páginas y sobre todo contiene precisamente porque Benet ha abandonado todo reto contiene completa la panoplia de sus recursos como escritor es una novela llena de humor con escenas bufas con momentos de crónica decimonónica con momentos de novela lírica con momentos de relato épico es decir es casi un auténtico muestrario repito una panoplia de recursos novelísticos es un escritor pero se emplea de un modo a veces caprichoso pero siempre con un gran nivel de excelencia por lo tanto todo lo que diga viene a cuento de decir que los vasos lanzas no solo es una extraordinaria novela de guerra no solo es quizás la única novela sobre la guerra civil que trata específicamente de la guerra civil aunque no hable de la guerra civil española explícitamente no solo es una novela escrita contra las novelas de guerra por insuficientes y contra las novelas de la guerra civil pero también por insuficientes sino también es una novela ella misma compleja deshecha pero fascinante y maravillosa pero estaba en la pregunta de por qué Benet no terminó esta novela hay una razón que él declaró es decir se cansó pero de ese cansancio en un novelista tan tozudo como Benet tiene que explicarse de varios modos yo postulo yo postulo tres y creo que es interesante repito para la historia literaria española considerarlos por lo menos uno es que una especie como de mala pata que tuvo Benet siempre por cierto Benet la trayectoria de Benet que es un escritor extraordinario con una influencia enorme en los novelistas contemporáneos en todos los grandes novelistas que le siguieron a Eduardo Pombo del Benzu Félix Azúa Javier Marías todos bebían Eduardo Mendoza todos novelistas de muy distintos palos que beben de un modo muy atento de las teorías del concepto de la literatura de Benet es decir su influencia como pensador literario es incalculable y sin embargo su obra narrativa respetadísima importantísima y sin embargo nunca se encajó en la narrativa española primero porque era un proyecto escrito a la contra y luego porque siempre tuvo insisto yo cierta mala pata la primera fue que cuando él emergió su proyecto de renovación como el de otros escritores españoles quedó completamente eclipsado por el impacto del mundo es decir que en el año 68 cuando surge Benet como novelista la atención del lector español está dirigida al desembarco alucinante de escritores latinoamericanos y Benet que los lee con atención muchas veces con resentimiento que hace juicios muy atentos sobre sobre los novelistas y esos novelistas sin embargo ha leído antes a un novelista a que los novelistas latinoamericanos jamás citan que se empleen desde Acuña y sus ser tonos es decir que ni siquiera el contacto o la conexión latinoamericana tiene digamos se produce por el lado correcto pues bien Benet cuando sale publica el primer tomo de Rumblosas Lanzas publica Camilo José Cela su segunda gran novela sobre la gana civil que es Mazurka para los muertos la estrategia narrativa de Cela es exactamente la contraria de Benet y no es de extrañar que Benet la despreciara y la desdeñara y sin embargo seguramente si hay un novelista importante o que se pueda medir en importancia con Benet y decir esto me ha costado muchos disgustos es para mí sin duda Cela seguramente son los dos polos de una tradición que por cierto no asimula a ninguno de los dos porque por mucho que se diga de Cela por mucho éxito que tuviera Cela por mucho Nobel por muchos premios Planeta y Cervantes por muchos millones o millares de ejemplares vendidos Cela es un autor absolutamente inasimilable y inasimilado por la tradición intelectual española y basta para ello leer cualquiera de sus más difíciles novelas entre ellas Cristo versus Arizona o Mazurka para los muertos para ver el nivel de exigencia en que sitúa su narrativa pero lo que quiero decir es que ese año 1982 Cela retoma el tema de la guerra civil abandonado en Santamino 1936 que es del año 69 y publica Mazurka para los muertos que es la guerra civil en Galicia en un pueblo de Galicia o en un escenario rural de Galicia la estrategia de Cela es contar la guerra desde la base es decir como una especie de enjambre de destinos que ven precisamente alterada la guerra como una especie de intromisión como algo que se desata en ellos ya sea bien pasivamente pues sufren sus consecuencias o bien porque la guerra activa pasiones que son posiones humanas la venganza los celos el desquite el idealismo es decir la guerra como una especie de gran diapasón y sobre todo de gran acelerador de pasiones y la guerra como una especie como de de fatalidad humana que está dentro del destino humano porque el destino humano como dice Cela en el destino humano está reproducir morir y matarse y entonces hay una especie como división desideoligencia de la guerra leída desde su base desde su sustrato puramente pasional y material evidentemente esta lectura de la guerra es completamente las antípodas de Benet por lo tanto se les interesa completamente de esta lectura para él completamente anecdótica y costumbrista de la guerra y sin embargo Benet coincide con Cela en algo sustancial en su momento que es ofrecer una imagen y una lectura completamente desideologizada por muchas que las simpatías de Benet fueran inequívocas por parte del bando republicano que hace una especie como de asunto romántico en algunos aspectos Benet en su relato de la guerra lo que hace es un relato militar y por lo tanto no introduce consideraciones de orden ideológico de ningún tipo y esto es importante porque conecta con Cela en contar la guerra fuera de ideología que fue algo muy difícil en los relatos de la guerra civil española de conseguir porque había una predisposición de lector automática a tomar partido con uno de los dos yo creo que a Benet esa coincidencia lo mata un poco porque ese año cuando él irrumpe con esta novela en la que tenía muchas expectativas el premio nacional de narrativas se lo dan a Cela fue una bofetada para Benet que nunca lo tuvo y además que tuvo un premio que siempre es leído con una especie de consolación casi humillante que es el premio de la crítica que si se lo dieron a rumposas lanzas pero casi como una especie de consuelo por no haber ganado el nacional y yo creo que eso ya tocó a Benet bastante lo otro fue el año año de 1982 al igual que hubiera ocurrido con con de rumposas con Según Antisamuel que antes he dicho que era 81 es el 79 disculparme Benet que ya estaba en otra y que después del aire de un crimen tenía la idea de que ser novelista podía ser algo no no un oficio de autistas sino algo que te conectara con un público y que había un poco optado por publicar la novela por entregas para ver para tasar un poco las reacciones del público y evolucionar en función de él se da cuenta que su novela es recibida con mucho respeto pero sin ningún tipo de entusiasmo y ese entusiasmo no podía darse no tanto porque la novela fuera difícil cosa que no lo es yo creo que la gente ni siquiera se dio cuenta de que Benet había cambiado de baraja la crítica que se hace de Benet de rumposas lanzas en el momento que aparece es una crítica rutinaria que habla de Benet pero no no es una crítica específica de la novedad que entra en esa novela dentro del proyecto narrativo de Benet pero sobre todo es que como he dicho antes en el año 82 la sociedad española estaba completamente volcada en en esa especie de gran gran episodio de narcisismo colectivo que fue la España de los 80 la España de la transición la España de la movida y la España en el plano literario de la nueva narrativa española en la cual se hizo una especie de borrado y cuenta nueva de todo lo que se había escrito antes y adoptando sobre todo muchas veces modelos extranjeros surgió una narrativa que se aceptaba de ser muy narrativa muy desenfadada y digamos y completamente descomprometida de los de los esquemas narrativos de sus mayores y por lo tanto Benet queda digamos como tantos otros grandes novelistas como Luis Guitisolo con el proyecto monumental de Antagonía o como el propio Juan Guitisolo es decir como todos queda arrincolado por un público que ya nos interesa ni por los viejos narradores ni mucho menos por la guerra civil que pasa a ser una especie casi de tema tabú hoy es casi difícil pensar pero los que tenemos más edad podemos recordar como la guerra civil en los años 80 no interesaba un pedo a nadie porque precisamente una de las operaciones de la transición fue hacer una especie de pacto del perdón de pacto del olvido en el cual la refundación de la convivencia democrática presuponía no tener en cuenta cosa que se ha pagado largamente no se tiene en cuenta lo que luego se ha llamado la memoria histórica muy tardíamente entonces yo creo que también el relato de la guerra civil de Benet llega en un momento inoportuno es decir a nadie le interesa en aquellos años la guerra civil y por lo tanto ese éxito con el que Benet había especulado queda desapercibido repito desapercibido creo que nadie lee la novela como hay que leerla creo que como novela de acción como novela de relato es una novela mucho más narrativa y mucho más trepidante si cabe esta palabra aplicada a Benet que la mayor parte de las novelas que se publicaron en aquellos años pero repito asociada a un tema tabú de aquellos años asociada a un novelista con prestigio de difícil y además perteneciente a una generación anterior un viejo maestro y en una coyuntura particular donde encima digamos la novedad y la exigencia de la novela queda un poco escritzada por la novela de Cela su archienemigo por así decirlo en un plano teórico eso descoloca a Benet que además va viendo como las sucesivas entregas de la novela pues siguen siguen recibiendo una recepción completamente rutinaria y no solo eso sino reciben de vez en cuando alguna crítica violenta como la de Leopoldo Zuncot una crítica violentísima que se metía con Benet de un modo muy cruel y necio a propósito de la tercera tomo de Rumpos y Lanzas pero hay una tercera teoría es decir hay el desencanto o sea el fracaso de un cierto punto de público la inoportunidad de la novela en su temática y en su estrategia y luego para mí si tenemos en cuenta que el tercer tomo y el último que se publica en vida de Benet es del año 86 hay algo muy espectacular que ocurre entonces que también pasa desapercibido en su justa dimensión pero que a Benet debió de tocarlo de un modo importante que es la publicación en ese mismo año 86 en el año 82 coincide con la publicación de Nazulca para los muertos en el año 86 coincide con la publicación del testimonio de Jack Ford el testimonio de Jack Ford no era una guerra sobre la guerra civil era la guerra de un escritor admiradísimo que llevaba 30 años sin publicar novela del que se decía que había abandonado la novela y que de repente se desmarca con una novela de naturaleza estrictamente épica en la que también él inventa toda una geografía y un país incluso una historiografía y ofrece una novela del testimonio de Jack Ford que es las entregas los papeles los documentos que quedan de una vieja crónica de la regla de las guerras parcialeas así se llaman del que se publican solo unos fragmentos que dan cuenta de unas viejas batallas de enfrentamientos entre pueblos etcétera todo ello en un tono sostenido épico de enorme altura Benet era amigo de Ferlochi y conocía la gestación del testimonio de Jack Ford y lo leyó antes de que el libro se publicara pero probablemente la concreción de ese proyecto el hecho de que Ferlochi por cuestiones muy coyunturales publicara finalmente a regañadientes ese fragmento de las guerras parcialeas que se llamó el testimonio de Jack Ford hizo que Benet de algún modo entendiera que de algún modo y esta es una especulación su estrategia novelística era errada es decir él entendió desde el principio que la novela tradicional la novela de la novela clásica esto lo he dicho al principio no servía para la épica para la épica en estado claro y mucho menos para la guerra que es la sustancia de la épica pero Benet nunca se planteó hacer épica nunca se planteó hacer épica entonces cuando da la labor del tema de la guerra que es un tema que aborda que o bien exige la objetividad del historiógrafo o bien el aliento de la épica él opta por la novela pero una especie de novela degradada en la que como he dicho ensaya muchas estrategias simultáneas entre ellas sobre todo la de la crónica histórica él insiste mucho que su novela es una crónica pero la crónica es un género bueno y subsidiario dentro de la novela sobre todo enmarcado dentro de un plano de ficción y por lo tanto en la crónica se introduce sobre todo en boca de Benet algo fundamental en la novela que es la ironía la ironía no tiene cabida en la épica la ironía no es un género como el trágico son digamos dos modalidades del discurso literario que digamos obvian la ironía en cierto modo hasta este punto obvian el humor pero sobre todo la ironía el humor puede contenerse como demuestran las tragedias de Shakespeare entonces yo creo que 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 no he oído decir a nadie y la que más acerca a hacerlo es Mora Catelli es que el testimonio de Arzó debió dejar a Benet un poco como fuera de registro en el sentido de darse cuenta de que su estrategia de algún modo era la de hecho él ya nunca habla de dar continuidad a su proyecto dice que sigue trabajando porque lo quiere cerrar pero en las últimas entrevistas él dice que lo que quiere es acabar el proyecto pero dando a entender que ya no ya no continuará con el libro 9 que es el que le tocaría no perdón el libro 13 que es el que le tocaría sino que continuará con el libro de hecho termina con los libros perdonad que no recuerdo estas cosas de memoria no me las sé pero termina con los libros 15 y 16 saltándose el 13 con lo cual él ya un poco copiando el sistema de Faglosio él ya calcula que lo que se va a dar son como restos de una crónica que no se conoce entera y lo que hay entiendo yo es la idea de que la guerra como él había intuido desde el principio solo se puede contar de una manera que la guerra no admite si la quieres contar bien no es un género apropiable por la novela le diría que la novela fue un género insisto desarrollado como una maquinaria para introducirse en conflictos no explícitos no objetivos del humano para el objetivo ya estaba la historia y si no la ciencia y si no y si había que abordar la guerra la novela no servía Vened lo intuyó desde el principio no quiso escribir una novela de la guerra civil quiso escribir una novela contra un libro contra las novelas de la guerra civil primero lo concibió como una historia militar luego se sintió impotente y recurrió a la novela pero a una novela repito desde el principio deshecha en su estrategia narrativa o digamos informal en su estrategia narrativa irónica en su estrategia narrativa y por lo tanto abstraída seguramente el único aliento que puede dar cuenta de la guerra de un modo específicamente literario más allá de la crónica que es la épica y yo creo que ese es un poco el fracaso de Vened la razón de la inconclusión de rumbrosas lanzas del retorno de Vened a sus viejas maneras de un modo ya muy descreído pero creo que precisamente este fracaso constituía retroactivamente y después de que se hayan sumado a las ediciones modernas de la novela esos libros póstumos que uno dejó terminados pero que contienen destellos maravillosos sobre todo sobre la derrota final de esa campaña de la que trata el conjunto de la novela creo que ese fracaso dota a la novela leída hoy de un interés adicional no solo porque la novela como he dicho es una novela extraordinaria sino porque de algún modo ilustra la incapacidad y esto sí que tiene que ver mucho que ver con nuestro curso quizás la incapacidad de la novela como género para dar cuenta de la guerra de un modo cabal es decir que seguramente la novela de guerra la idea de la novela de guerra será casi un oxígeno es decir que propiamente la novela siempre de algún modo resbala hacia otra cosa cuando intenta atrapar aquello que es pura acción aquello que es puro relato inequívoco de los hechos militares en que consiste y insisto sobre todo desde la concepción de Benet incluida la guerra y con esto ojalá ojalá me parece que el mejor modo para incentivaros en la lectura de esta novela habría sido leer algunos de sus fragmentos más potentes pero el problema de Benet es que debido precisamente a la complejidad de sus periodos leerlo en voz alta es un reto de falsodas y seguramente mi lectura hubiera sido disuasoria así que con estas consideraciones os animo mucho a leer esta novela no solo para entrar por una puerta especialmente grata en la narrativa de Benet que es una narrativa altísima no solo en el contexto de la tradición española sino en la tradición mundial de la novela del siglo XX sino también para entrar de lleno en los problemas y en el en el trasfondo real de lo que son las novelas de Gara muchas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima